Enseñaros algo que estará en redes y que ha impactado a mucha gente, ¿no? Y claro, nosotros nos diremos, vaya, ¿no? Qué cosas que impacta a mucha gente, esto lo veíamos venir, ¿no? En todos los aspectos, no solo en aspectos como, por ejemplo, voy a poneros uno primero, antes del que tanto ha impactado en Internet, pero tengo otro, que es que es lo mismo, lo que pasa es que la gente, si no lo tiene tan claro, porque claro, vamos a ver la diferencia entre uno y otro, simplemente es que no tienen cabeza, o sea, así de claro, pero es lo mismo. Mira, vamos a ver, en este, una planta de fabricación de vehículos eléctricos en China, ¿vale? Y luego hablamos del que tanto ha impactado en redes sociales. Espera, 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 voy a quitarle la voz porque como veis lleva música y si no, nos meterán. Vamos a ver, vamos a ver esta fábrica. Ahora, vuelvo a repetir, es una fábrica, ¿eh? Una planta de fabricación de vehículos eléctricos en China. Estamos viendo, ¿no? Está, bueno, vemos esta imagen y podemos decir, madre mía, qué chulada, qué fábrica, qué, no sé, ¿no? Sin también darnos cuenta, una cosa muy importante, en esta fábrica no hay nadie más que máquinas. Y esto creo que es importante a tener en cuenta, ¿no? Pero claro, no es tan impactante. Bienvenido, bienvenida a PAC21. No es tan impactante, a no ser que pensemos realmente lo que tenemos que pensar, en dónde están las personas, en que estas máquinas, bueno, que sí, pero que las personas necesitan trabajar para comer, ¿no? Que ayudarán, y me parece bien, hasta cierto límite, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero claro, ¿por qué impacto, aunque sea para mí lo mismo una que otra? Vamos a ver el por qué en estos mismísimos momentos. Aquí estamos. Este vídeo que vais a ver es de una fábrica de robot. Y parece ser que en redes sociales, bueno, ha horrorizado y ha puesto todo el grito en los cielos. El vídeo muestra nuevos productos de ex-Robert de China que producen humanoides para el sector servicios y el gobierno y las instituciones. Y yo me pregunto, Chad, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo no veo ninguna diferencia. Solo que unos tienen cabeza y los otros no. Pero todos valen para lo mismo. Para que algún día, no sé dentro de cuánto, quieran retirar, no sé. Es que no quiero decir una palabra muy fuerte, ¿no? Que me gustaría sobre este trucito de vídeo a YouTube. Cambiarnos a todos por máquinas. Ojo, ojo. Aquí tenemos que tener un dato interesante. Hasta ahora solo han sido a los trabajadores de las fábricas y de cositas así. Pero ojo a lo que nos están diciendo aquí. Ahora están hablando ya de gobiernos, servicios en los gobiernos. Ojo. Sector servicios también, por supuesto. Es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. E intenta ayudar a todo el mundo cuando necesite ayuda. Porque el día que tú la pidas, igual no tienes a nadie que te ayude. Eso lo hemos dicho muchas veces en este canal. Pero es que es cierto. Bueno, pues este vídeo ha hecho, bueno, ha hecho boom en redes sociales. Por el hecho, pues, en principio, porque la impresión de ver a personas ya con, a estos robots con la cabeza no lo hace. Al ver a la otra fábrica, que son, pues simplemente, pues eso, extensiones, vamos a decir. Pero el caso es que va todo lo mismo. Y yo creo que es lo que tiene la gente que tener en cuenta.